Se quedó dormido cuando circulaba sobre el bulevar Emilio Arispe de la Maza y esto ocasionó que terminara pegándole por alcance otro vehículo, el cual tuvo cuantiosas pérdidas materiales. Fue durante la mañana del miércoles cuando Juan David Ramírez Robles, de 53 años, circulaba en su Nissan Suru a la altura de la colonia Lomas de Lourdes. El cansancio lo venció y comenzó a cabecear cuando iba manejando. El ruletero dijo que acababa de terminar su trabajo y no se percató de que un Kia Río disminuyó su velocidad para pasar por los reductores que se ubican en los carriles de sur a norte. De esta manera impactó en la cajuela a la unidad y ambos quedaron con fuertes daños materiales, mientras que dos de los acompañantes del carro afectado dijeron sentirse también mal. Para atenderlos llegaron paramédicos de la Cruz Roja encargados de valorarlos y ahí descartaron que requirieran ser llevados a un hospital, pues las lesiones no eran de consideración. Mientras tanto, los oficiales de la Policía de Tránsito se encargaron de tomar conocimiento y las partes implicadas llegaron a un acuerdo para la reparación de las pérdidas.